Muy buenos días. A nombre de Estudio Muñiz, les damos la más cordial bienvenida a este quinto webinar organizado con la finalidad de dar a conocer a nuestros clientes, amigos y público en general, los aspectos legales de la emergencia sanitaria que actualmente estamos viviendo. La dinámica que aplicaremos para el día de hoy estará relacionada a que irá participando cada uno de nuestros cuatro ponentes y ustedes, utilizando la opción que se encuentra en la parte superior de sus pantallas, donde se señala preguntas y respuestas, podrán ir anotando sus inquietudes. Concluida la exposición del panelista correspondiente, procederemos a dar respuesta a alguna de las preguntas en ese instante y luego cada panelista irá respondiendo las preguntas que ustedes tengan de manera directa vía chat. Les agradecemos que utilicemos esta opción para que pueda ser más fluida la participación de cada uno de nosotros. Voy a dar pase en esta primera oportunidad a la doctora Lourdes Torres, socia senior del Estudio Muñiz en Arequipa, quien nos tocará los primeros temas relacionados a la parte tributaria. Gracias. Bien, buenos días. señores, espero que estén pasando un momento de aprovechamiento dentro de todo esto que estamos viviendo. Y hemos querido esta mañana tratar sobre las normas tributarias que se han venido dando durante todo este lapso que ya ha transcurrido del periodo de emergencia nacional. ¿Correcto? Como sabemos, desde el 13 de marzo del 2020 se han venido dictando una serie de medidas tributarias para, por un lado, facilitar el cumplimiento de las obligaciones formales cuyos vencimientos se produjeron o se producen durante el periodo de emergencia y, por otro, para dar cierta liquidez a los contribuyentes, como veremos más adelante. Hay que tener presente que en este contexto, el Congreso aprobó delegar facultades a poder ejecutivo para legislar en materia tributaria por el plazo de 45 días calendario, ¿no? De acuerdo al proyecto presentado, se espera que las medidas a implementar se vinculen a diversos aspectos que van a ser fundamentalmente afectados o necesarios en esta coyuntura. ¿Y cuáles son estos aspectos? Primero, se ha presentado el proyecto para modificar normas sobre la recuperación anticipada del IGB, sobre el otorgamiento de un fraccionamiento y aplazamiento especial de la deuda tributaria, que como se puede prever, va a ser muy necesario en estos tiempos de emergencia. También se van a modificar las normas referidas al pago o a los pagos del impuesto a la renta de tercera categoría. La deducción de las donaciones es muy importante dentro de esta coyuntura, ya que recordemos que a la fecha las disposiciones que regulan los requisitos para la deducción de las donaciones, existen ciertos requisitos formales de necesario cumplimiento, por lo que se entiende que deben modificarse para dar mayor flexibilidad y así las donaciones puedan fluir con mayor rapidez. También se ha previsto, se modifiquen las disposiciones sobre depreciación acelerada, el sistema de arrastres de pérdida y, claro, está la implementación de nuevos regímenes tributarios para empresas de menor tamaño. Entendemos que esto va a darse a efecto de simplificar la tributación de estas empresas, dando mayor apertura tanto a la formalización como a la consecuente contribución al fisco. Precisado esto, que como dijimos, debe estar regulándose y publicándose dentro de los plazos otorgados en esta delegación de facultades a favor del Ejecutivo, procedemos a hacer un recuento de las medidas que se han implementado y han entrado en vigencia durante el periodo de emergencia. Empezamos entonces por las medidas tributarias relacionadas al cumplimiento de obligaciones formales y a los vencimientos. ¿Qué pasa con los plazos para el cumplimiento de las obligaciones mensuales y la anual del impuesto a la renta, que como sabemos ya se ha ido produciendo, digamos, en el cronograma inicial durante la segunda quincena de marzo y la primera de abril? Sunata dispuesto a la prórroga de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter mensual para micro, pequeñas y medianas empresas cuyos ingresos en el ejercicio 2019, al cierre de este ejercicio, no hayan excedido los 9 millones 660 mil soles y para empresas cuyos ingresos en el mismo año no hayan superado los 21 millones de soles. Se ha establecido también la prórroga de obligaciones relativas a libros y registros electrónicos y a declaraciones informativas que vencen a partir de marzo. Se ha dispuesto un nuevo cronograma de vencimiento para las personas naturales y las personas jurídicas cuyos ingresos no superen los ingresos antes mencionados. Recordemos que no se ha previsto lo mismo para las grandes empresas que, como recordaremos, se ha señalado que ellas representan aproximadamente o únicamente el 1% del universo de contribuyentes. Para ellos, los vencimientos se han mantenido sin alteración alguna. No obstante, más adelante veremos qué pasa si estas empresas no habrían podido cumplir con sus obligaciones dentro de los plazos establecidos. Pues bien, ¿hay facilidades especiales para las micro, medianas y pequeñas empresas durante el estado de emergencia? Pues sí. Con la ampliación del estado de emergencia hasta el 12 de abril, la SUNAT ha establecido una nueva prórroga de las fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones tributarias del periodo febrero 2020, ¿no? A cargo de estas empresas que en el año 2019, como lo hemos señalado, han obtenido hasta 9 millones 660 mil soles de ingresos. ¿Cuándo empezarán a correr estos nuevos vencimientos? Pues a partir del mes de junio. Ojo, que se excluye dicha prórroga a los conceptos tributarios y laborales declarados y pagados mediante el PDT, planilla electrónica PLAME, formulario virtual 0601 del periodo febrero 2020, que debieron ser declarados conforme a un cronograma que también empezará su cómputo en el mes de abril. O empezó su cómputo en el mes de abril. Además, se ha dispuesto a una prórroga de las fechas máximas de atraso del registro de ventas e ingresos y del registro de compras electrónicos correspondientes a febrero del 2020, operando estos vencimientos a partir del mes de junio. Entonces, recapitulemos algunas prórrogas que se han dispuesto a la fecha. Hasta el 4 de junio, los plazos máximos de atraso de los libros y registros vinculados asuntos tributarios llevados en formato físico o electrónico. Hasta el 15 de mayo, los plazos de envío a la SUNAT directamente o a través del operador de servicios electrónicos según corresponda, de las declaraciones informativas y comunicaciones del sistema de emisión electrónica. Y hasta el 29 de mayo, el plazo para presentar la declaración anual de operaciones con terceros. ¿Cuáles son las facilidades establecidas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las empresas de mayor tamaño? Llámese aquellas cuyos ingresos no superen los 21 millones de soles. Primero, se han prorrogado las fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones tributarias de los periodos marzo y abril del 2020, las cuales se empezarán a operar a partir del mes de junio. Se excluye de dicha prórroga a los conceptos tributarios y laborales declarados y pagados mediante el PDT, Planilla Electrónica PLAME, de dichos periodos que se rigen por los plazos regulares, lo mismo que señalábamos hace un instante. Ahora bien, para las empresas obligadas o que voluntariamente llevan sus libros de manera electrónica, se prorrogan también las fechas máximas de atraso del registro de ventas e ingresos y del registro de compras electrónico correspondientes a los periodos de marzo y abril del 2020, operando estos vencimientos a partir del 2 de julio, ¿correcto? Ahora bien, para las empresas obligadas a llevar sus libros de manera electrónica a partir del año 2020, se prorrogan las fechas máximas de atraso del registro de ventas e ingresos y del registro de compras electrónico correspondientes a qué meses? A enero y febrero del 2020 y operarán estos vencimientos a partir del 11 de junio, ¿de acuerdo? Estas entonces, perdón, son las disposiciones de manera macro relativas a los vencimientos de obligaciones formales frente a la administración tributaria. Pero también se han regulado medidas tributarias de alcance general para todo tipo de contribuyentes, como son la liberación de fondos de detracciones y la flexibilización del fraccionamiento. Entonces, sobre ello, las empresas, sobre la liberación del fondo de detracciones, las empresas ya no debieron esperar los primeros cinco días útiles de abril para solicitar la liberación de los fondos, sino que pudieron haberlo hecho desde el lunes 23 de marzo, accediendo a los fondos acumulados hasta qué fecha? Hasta el 15 de marzo. La solicitud se presenta por única vez entre el 23 de marzo y el 7 de abril del 2020 mediante SUNAT Operaciones Enl. También se ha establecido un procedimiento para solicitar la libre disposición de los montos depositados que correspondía a presentar en los primeros días del mes de abril 2020 para efectuarlo en fechas que van desde el 8 hasta el 16 de abril. Ahora bien, en este paquete normativo se ha considerado además, como resulta lógico, regulaciones especiales para los fraccionamientos tributarios vigentes, ¿no? Vigentes otorgados hasta el 15 de marzo del 2020. Cuando se adeude íntegro de dos cuotas consecutivas, las que vencían el 31 de marzo del 2020 y el 30 de abril, no se computarán para efectos de causal de pérdida, siempre que estas, más sus intereses, se paguen hasta el 29 de mayo del 2020, ¿correcto? Quiere decir que no va a perderse el fraccionamiento si el contribuyente incumplió con el pago de la cuota correspondiente al periodo marzo 2020 e incumple el vencimiento o el pago dentro del vencimiento correspondiente a la cuota abril 2020, ¿sí? siempre que, recuerden, se haga el pago del íntegro de estas cuotas más los intereses, porque no se excluye pago de intereses, hasta el 29 de mayo del 2020. Ahora, si se tratara de la última cuota cuyo vencimiento se produjo el 31 de marzo o se producirá el 30 de abril, la última cuota, ¿correcto? No se perderá el fraccionamiento cuando se pague dicha cuota más sus intereses, hasta el 29 de mayo del 2020. En igual sentido, encontraremos disposiciones en las normas sobre flexibilidad cuando se trata de aplazamientos puros o aplazamientos con fraccionamiento. Otro punto muy importante referido al cumplimiento de obligaciones formales es que la SUNAT no sancionará, esto es importante, no sancionará la comisión de infracciones tributarias durante el estado de emergencia declarado, ¿correcto? Esto es de especial relevancia. Recuerden ustedes que a la SUNAT se le atribuyó la discrecionalidad para no aplicar sanciones por la comisión de infracciones durante el periodo de emergencia y la SUNAT ha sacado un comunicado indicando que esto se cumplirá, o sea, no se van a sancionar a las empresas por el incumplimiento de presentación de declaraciones, etcétera. Sanción, ¿no? La multa. Esto es de especial relevancia para las empresas con ingresos netos de tercera categoría, correspondientes al ejercicio 2019, superiores a los 21 millones. Recuerdan, las grandes empresas, ya que, como vimos, a ellos no les alcanzó la reprogramación de vencimientos, lo que significa que si estas empresas han tenido algún obstáculo, alguna situación, alguna situación de fuerza mayor, bueno, ya lo sabemos que el estado de emergencia, de hecho la marita, no serán sancionadas por presentación extemporánea, ¿correcto? Más bien, esto no incluye, por supuesto, los intereses y las consecuencias que se den, como, por ejemplo, la utilización del saldo a favor que proviene del ejercicio de 2019 contra los pagos a cuenta del periodo abril 2020, ¿sí? Ahora bien, en el marco de las normas de incentivo económico aprobadas por el gobierno también, a raíz de la implementación del estado de emergencia, y hablando, como les decía, de los incentivos económicos, debo tratar, en punto aparte, sobre el 35% que ha sido aprobado, ¿no? Este bono salarial de 35% por cada trabajador en planilla que gane hasta 1.500 soles. Para acceder a este beneficio, se ha señalado que se debe registrar vía online el código de cuenta interbancario de la empresa hasta qué fecha? Hasta el 7 de abril del 2020. SUNAT va a enviar la planilla al Banco de la Nación para que se realice la transferencia. Tener en cuenta que si no se hace el trámite en un plazo establecido, es decir, hasta el 7 de abril del 2020, el subsidio quedará sin efecto. No hay forma que luego la empresa pueda requerir que se le abone el mismo extemporáneamente, ¿ok? Y entonces, ¿por qué lo cito? No solamente para recordarles la fecha del vencimiento que es el, para hacerlo, para solicitar lo que es el 7 de abril del 2020, hasta esa fecha, sino también porque, claramente, el recibir este bono, este bono salarial, vamos a tener que determinar cuál es el tratamiento tributario a seguir, ¿no? Y sobre este debemos considerar que si bien es un ingreso, este ingreso es considerado, será considerado como un ingreso inafecto o no grabado con el impuesto a la renta, ¿ok? Entonces, este ingreso es inafecto, no obstante ello, hay que tener mucho cuidado porque debe ser considerado para efectos de la prorata en la determinación del gasto o costo para fines tributarios. Ojo con eso. Ok. Y finalmente, debo indicarles que se han regulado normas relativas a la devolución automática de impuestos pagados o retenidos en exceso por pagos del impuesto a la renta efectuados durante el 2019 de personas naturales. Acá, para las personas naturales, se han regulado, pues, la devolución automática de los pagos en exceso. También se ha regulado la ampliación del plazo para la emisión de documentos autorizados a través del sistema de emisión electrónica. Esto se va a dar hasta el 31 de mayo del presente año. Aspectos regulados también han sido la devolución del impuesto selectivo al consumo para los transportistas que prestan el servicio de transporte terrestre, así como la suspensión de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos. ¿Ok? Durante el término de la declaración de emergencia, ustedes saben que ha habido la imposibilidad de presentar recursos de reclamación, apelación, solicitudes en los diversos aspectos que contempla el Código Tributario, y entonces, para ello, se ha dispuesto que exista una suspensión de plazos en la tramitación de los procedimientos administrativos hasta por 30 días. ¿Correcto? Bien, estas son algunas de las normas que se han ido dando hasta ahora. Entendemos que el grueso normativo en materia tributaria se va a producir precisamente en el marco de la delegación de facultades que ha recibido el Poder Ejecutivo. Por tanto, estaremos muy atentos, según se vayan dando, de informarles por este día a partir de un próximo webinar o mediante nuestra información online, vía correos electrónicos o diversos medios que utilizamos para mantenerlos informados y que ustedes puedan aplicar correctamente dentro de sus contabilidades. Quedo agradecida. Soy Lourdes Torres. Gracias por todo. Gracias, Lourdes, por la participación. Y, en efecto, desde el día 16 de marzo, cuando inicia la cuarentena, se han estado dando diversas normas en distintos sectores. La parte tributaria obviamente no ha sido ajena. Como mencionabas, se espera un paquete tributario que ya no esté orientado solo a la pequeña o mediana empresa o microempresa. ¿Qué tipo de normas son las que debemos estar esperando en los próximos días? Según tu experiencia, según lo que obviamente se sabe a la fecha. Sí. Como lo mencioné, Marco, en el proyecto para solicitar la delegación de facultades a favor del Poder Ejecutivo, se han contemplado normas específicamente que serían reguladas en este contexto. Normas que son relacionadas a la recuperación anticipada del IGB, al otorgamiento de un fraccionamiento y un aplazamiento especial de deuda tributaria, no bajo las normas existentes ahora, sino es un régimen especial de fraccionamiento y aplazamiento de la deuda que obviamente se va a generar durante este tiempo. Luego también la modificación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta y como lo decía, un tema muy importante dada la coyuntura es la regulación de los requisitos para la deducción de las donaciones contra el impuesto a la renta, que hoy son varios, hay varios requisitos que incluyen contar con una certificación, en fin, requisitos formales vamos a llamarle. Entendemos que acá lo que se procura es no tener demasiada carga burocrática, si se quiere, y formal para que las empresas o las personas que decidan hacer donaciones puedan deducir las mismas con la mayor simpleza y celeridad posible. Igualmente se van a contemplar normas sobre la depreciación, ¿no? Para hacer esta, para que esta sea deducida de manera acelerada. Y por supuesto también el arrastre de pérdidas. Un tema importante, malgo como lo mencionaba también, es que claramente el Estado, el gobierno, va a orientarse también a simplificar el sistema tributario, ¿no? Y por tanto regular nuevos o perfeccionar o mejorar los ya existentes regímenes tributarios para las empresas de menor tamaño, de manera que esto sea más, que la tributación sea más simple, más simplificada y también más rápida, ¿no? Y además sea un incentivo para los pequeños contribuyentes, pequeños y medianos. Ok, muchas gracias Lourdes por todas las aclaraciones que nos has hecho. Y en efecto vamos a estar atentos al nuevo paquete tributario que pueda estar dando el gobierno en los próximos días. Damos el pase ahora al doctor Rogelio Giga, socio senior del estudio Muñiz en Arequipa, quien nos va a hablar sobre diversos temas corporativos que finalmente las empresas tienen que tener en consideración durante este estado de emergencia. Como mencioné hace al inicio de la, de este evento, todas sus preguntas van a ser respondidas directamente también por los expositores, pierdan cuidado de ellos, así que pueden hacerlo sin ningún problema. Doctor Rogelio, buenos días y bienvenido. Doctor. Yo soy jefe del área de derecho corporativo del estudio Muñiz en Arequipa y uno de los temas que quería comentarles es referido a los contratos, la ejecución de los contratos en este periodo. Definitivamente al momento de celebrar un contrato comercial, bancario, mercantilio o de cualquier otro tipo, las partes esperan o en todo caso siempre desean el mutuo cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, esta coyuntura especial, en esta coyuntura especial surgen preguntas de nuestros clientes y amigos respecto a la ejecución de los contratos, el cierre de contratos y cuando digo cierre, me refiero a la aceptación de contratos como tales. Entonces, estamos definitivamente un poquito complicados en esa parte. Algo que, alguna información muy particular viene referida a los servicios notariales. Los servicios notariales actualmente se encuentran subjendidos, por lo cual es difícil legalizar firmas o en todo caso acceder a la elevación de estructura pública de algún documento. Para ello es necesario que las empresas, en su oportunidad, hayan registrado los firmas digitales para proceder con el cierre, con la conclusión, con la aceptación de contratos y poder firmarlos digitales y poder firmarlos digitalmente. Si no tuvieran ello, considero que existe una forma, una modalidad sustitutoria que viene referida un poco al escaneo de los documentos, a la firma de los documentos y siempre, en todo caso, de por medio de la buena fe. Ahora, hablemos un poco de los contratos de comercio exterior. En este caso, por disposiciones del gobierno central, aduanas atenderá con el personal indispensable y estas operaciones, es decir, tanto la importación como la exportación de productos, no están restringidas o limitadas y podrán continuar durante este periodo. Pero aquí hay que tener en cuenta que probablemente surjan algunas dificultades para el transporte, surjan de repente algunas dificultades en la cadena de pagos. Para actividades no esenciales y que son diferentes a la fabricación, distribución y comercialización de productos de primera necesidad, combustibles, medicamentos, entre otros, la situación es diferente, puesto que, a ver, por ejemplo, en el caso de los contratos de obra, sí es posible invocar la causal de fuerza mayor y o los mecanismos que se encuentren en el contrato. Si el contrato no establece cómo comunicar o las causales de fuerza mayor, considero que debe invocarse el artículo 1315 del Código Civil. Ahora, hablando un poco de los arrendamientos, que es una preocupación muy recurrente en las empresas, puesto que el que menos tiene algún local en alquiler, en un sufructo, de repente, sea el local que fuese, muchas de las preguntas que nos han llegado vienen respecto a ¿puedo invocar causal de fuerza mayor? ¿Puedo suspender la ejecución del contrato? ¿Debo seguir efectuando el pago? ¿Me están cobrando la renta? Y lo que debo indicar, de manera general, es que cada caso en particular tiene que ser debidamente analizado. Y digo cada caso en particular porque sería irresponsable, de nuestra parte, indicar que todos los contratos se miden exactamente bajo la misma vara. Es decir, invocar la causal de fuerza mayor, sea del contrato o sea del Código Civil, para efectos de suspender la ejecución o cesar temporalmente los pagos. No estoy hablando de una condonación, no estoy hablando del olvido de la deuda, estoy hablando básicamente de una reprogramación a futuro o en todo caso de la conciliación para amortizar en un periodo razonable de tiempo el cumplimiento de esas obligaciones de pago. Entonces, por ejemplo, analicemos un poco el escenario del inmueble que no se puede explotar, digamos, un restaurante. Si no puedes explotar en un restaurante, si no puedes explotar el local en el cual, digamos, sobre el cual tienes posesión, sí consideraría que sería correcto invocar una causal de este tipo, es decir, la fuerza mayor. Ahora, para las tiendas retail, para los locales de comidas en centros comerciales y demás que no pueden atender al público, considero que al existir una imposibilidad de ejecución de prestaciones de ambas partes, es decir, no solo del arrendatario, sino también por parte del arrendador, considero que también es posible invocar una causal de fuerza mayor. situación diferente, situación diferente es la que se produce con los grifos, con las farmacias, con los supermercados, con las tiendas y demás, porque ellos de alguna forma siguen operando. Si bien existen algunas restricciones respecto al aforo, algunas restricciones de horarios, y probablemente exista una disminución de sus ingresos, no digo una cesación, pero sí alguna ligera disminución, considero que sería importante, en este caso, llegar a un acuerdo con el arrendador para efectos de reprogramar las obligaciones o efectos de pagos parciales que también están permitidos por el Código Cívico. Ahora, es importante mencionar que respecto a las, al endeudamiento bancario, tarjetas de crédito, contratos de préstamo personales, hipotecas y demás, la SBS ha autorizado a los bancos a adoptar medidas necesarias para prorrogar el vencimiento de las obligaciones, modificar cronogramas. Claro, la norma no establece mucho respecto a intereses y que no se van a cobrar y demás. Es muy probable que algunas entidades decidan reprogramar los créditos sin incrementar las tasas de interés, pero aquí depende mucho de la conducta crediticia o del riesgo crediticio que significa para la entidad bancaria el, vamos a decir, nuestro historial de crédito. Cómo nos hemos comportado durante los últimos meses creo que es muy importante y totalmente relevante para efectos de obtener una, una reprogramación, una modificación de cronogramas sin que se afecte nuestra capacidad de crédito o nuestra reputación crediticia. Ahora, algunos datos importantes que consideraría me necesitar mencionar en esta, en este webinar y es que, como les mencioné hace un momento, la celebración de contratos puede efectuarse a través de firmas digitales, a través de certificados de firmas digitales o escaneados. Vamos un poco a las juntas generales de accionistas. Las juntas generales de accionistas que han sido convocadas antes de las disposiciones del gobierno central o las que tenían juntas programadas para estas fechas, es decir, durante la duración del periodo de cuarentena, considero que deben reprogramarse. Una situación muy particular tienen las sociedades anónimas cerradas y es que la norma establece que pueden llevar a cabo sus reuniones vía virtual. Ahora, no se puede obligar a los accionistas a hacerlo de forma virtual. Hay muchas personas que no están acostumbrados al uso de herramientas tecnológicas como estas, pero, bueno, en este caso, como les mencionaba, sí se puede, sí se puede sesionar vía virtual. Para el pago de las, de los dividendos, de las utilidades propias del ejercicio del año 2019, es potestad de la Junta General Ley de Accionistas respecto a la distribución en este año o no. Considero importante, considero importante que las convocatorias y demás cumplan con los requisitos del estatuto y también de las Ley General de Sociedades. Bueno, una consulta recurrente adicional es respecto a los contratos de obra. Tenemos clientes que efectivamente sus contratos de obra se han visto paralizados por la situación de emergencia y en este caso la suspensión de actividades es totalmente válida, tanto para, vamos a decir, el comitente como para el ejecutor de la obra, puesto que no se pueden adquirir materiales, no se puede trasladar materiales, no se puede comprar con obreros, no se puede continuar con el tipo de trabajo propio de una obra. Así que, en este caso, sí cabe invocar ciegas una causal de este tipo. Ahora, una particularidad es que las valorizaciones, las valorizaciones de obras que se han entregado antes de, o en todo caso, poco antes de la orden de cuarentena, en muchos contratos se establece un periodo temporal, debe ser cinco, siete, quince días para la aprobación. En este caso, obviamente, esto se suspende hasta que se levante el estado de cuarentena. Existe una suspensión de plazos ahí. No es lo mismo para las valorizaciones que se han enviado mucho antes de, y cuyo plazo de pago o de aprobación tácita o expresa vencía antes de la cuarentena. En estos casos, yo sí considero que se deberían efectuar los pagos sin mayor problema. Algunas reflexiones finales. Bueno, este es un periodo de mucha incertidumbre para el sector empresarial, para la población en general, y lo único que nosotros recomendamos por el momento es que prevalezcan los valores, que se acaten las medidas del gobierno central, tanto el distanciamiento como la construcción social. Y bueno, en el caso de que existiera alguna duda, alguna pregunta, mi nombre es Rogelio Giga, yo estoy a su disposición, mi correo es rgiga arroba munizblog.com y por favor, para cualquier caso que tengan, bienvenidos en presentar sus consultas. Muchas gracias, Rogelio, por tu participación. A ver, algunas preguntas que también suelen hacernos los clientes. y yo tengo deudas que finalmente he pactado con entidades financieras y bancarias y que por alguna extraña razón no puedo finalmente comunicar a ellos su reprogramación. ¿Qué otras alternativas puedo optar o puedo tomar para poder solicitar a dichas entidades el no pago? Los bancos están analizando de acuerdo a la conducta del historial de pagos de una persona de acuerdo a su reputación de los últimos meses, viene analizando la posibilidad de efectuarlo de manera indistinta a todas las personas. Por el contrario, creería yo que son las personas que no necesitan esta suspensión de sus pagos, que son los que deben recurrir al banco a través de las plataformas virtuales. Para eso tienen las páginas web, tienen las aplicaciones de los celulares y durante este periodo de restricción los bancos siguen funcionando en un horario limitado, es cierto, pero siguen funcionando. Yo creo que si no necesitas la suspensión o la modificación de tus cronogramas, podrías tranquilamente recurrir a los bancos para continuar con los pagos. Considero que existe una responsabilidad por parte de la ciudadanía en general de no reprogramar los pagos en el caso que no lo necesite. Ok, dinos, si tengo un inmueble el cual lo vengo alquilando, obviamente por esta situación de emergencia, el inquilino me señala que no va a poder pagar la mensualidad. ¿Cómo es que debo de optar yo como propietario del inmueble? Considero que aquí lo más importante es la negociación. la negociación y la buena fe. ¿Por qué me refiero a la negociación y la buena fe? Porque, digamos, yo mantengo mis ingresos, yo alquilo un inmueble y si no necesito reprogramar mis pagos o renegociar de alguna forma con el propietario, considero que los pagos deben continuar, es decir, no debemos interrumpir la cadena de pagos. La economía es una concatenación de individualidades, especialmente de necesidades individuales. interrumpir una concatenación de ese tipo puede traer mil y un problemas no solo al propietario, sino a mil y un personas alrededor de temas de salud, temas de alimentación, forma de vida, nivel de vida, calidad de vida, o sea, todo eso se afecta. Si no es necesario, considero que no debemos hacerlo, pero si fuera necesario, que es la pregunta en sí, considero que debemos recurrir un poco a la negociación. Si no podemos pagar la renta del mes de marzo y de repente del mes de abril, aquí sería importante poder llegar a un acuerdo por escrito sin necesidad de un notario, pero se puede hacer incluso a través de correo electrónico y demás en el cual se propongan alternativas. Estas alternativas tienen que ser razonables. Es decir, si uno pagaba, voy a poner una cifra, 1.500 soles mensuales de renta y ahora por un tema de cesación de ingresos, ya no puedo pagar los 1.500 soles, al término del mes de abril yo tendré una deuda acumulada de aproximadamente 3.000 soles. Como 3.000 soles no los voy a poder pagar al mes siguiente, que ya serían 9.000 soles, perdón, que ya serían 4.500 soles, lo que necesito es conversar con el arrendador y proponerle alternativas de pago. Entonces, voy a pagar el mes de mayo más una cuota del mes de marzo y así sucesivamente hasta lograr equilibrar un poco la situación. Ahora, con algunas personas puede incluso hasta negociarse que en el mes de julio o en el mes de diciembre, que son los meses en los que normalmente uno cobra las gratificaciones, uno pueda efectuar el pago por completo y liberarse de esa obligación. pero aquí depende mucho de la confianza que se ha generado entre el arrendador y el arrendatario previo análisis de la conducta que uno ha tenido durante los últimos meses. Y finalmente, en el caso de los créditos por convenio con una cooperativa, ¿de qué manera como empresa debemos proceder? Yo creo que las cooperativas deben recurrir a un sistema muy similar al de los bancos. Deben reprogramar las obligaciones sin necesidad de que los clientes lo soliciten pero manteniendo la posibilidad de que el cliente que no necesite la reprogramación pueda continuar efectuando sus pagos sin ningún problema. Voy a comentarles un tema personal. No suelo hacerlo pero yo tengo un crédito con un banco obviamente no voy a decir qué banco y este banco sin que yo lo pida ha reprogramado un crédito que mantengo con ellos. Yo he tenido que recurrir a una de las agencias y decirles que reactiven mi cronograma tal cual estaba porque temporalmente no necesito hacer una suspensión de pagos. Creo que situación muy similar debe funcionar con las cooperativas deben brindar las facilidades para que todos sus clientes de alguna forma tengan esta facilidad y para el que no lo necesite también brindarle la posibilidad de continuar efectuando sus pagos. Perfecto doctor muchas gracias a nuestros clientes amigos y público en general que nos acompañan recuerden que las consultas que igual están haciendo van a ser respondidas online por cada uno de los participantes pierdan cuidado. Ahora damos el pase a la doctora Claudia Chávez socia del estudio Muñiz en Arequipa integrante del área laboral quien también nos dará su exposición respecto a los temas laborales que a la fecha se vienen presentando. Buenos días a todos espero que todos ustedes y sus familiares también se encuentren bien de salud estemos también acatando esta cuarentena este aislamiento social obligatorio que ha puesto el estado que sabemos que es por nuestro bien y que bueno es para poder salir adelante a futuro. Hoy día ya es el día 22 de esta cuarentena nacional y bueno hoy día ya tenemos claro cuáles son los servicios y los servicios básicos que se vienen prestando y cuáles son las empresas obviamente que vienen funcionando. a lo que vamos a resaltar en este aspecto es que el día viernes por ejemplo el estado ha permitido la posibilidad de también activar sus actividades por decirlo de manera redundante tanto al rubro textil y confecciones como a la producción de insumos necesarios para las actividades del subsector minero y sus actividades conexas obviamente. La idea de esto es que se pueda atender las operaciones críticas de este rubro y obviamente hay condiciones y requisitos que deben observar estas empresas que se están reincorporando en sus actividades por ejemplo citar un ejemplo en el caso del rubro textil y confecciones va a estar destinado para la fabricación de mascarillas y hay otros aspectos que hay que tener en cuenta y para el rubro de lo que es las actividades del subsector minero sabemos que tienen que operar con un personal mínimo indispensable solo es para el sostenimiento de las operaciones críticas reitero y su posterior restablecimiento para hasta sus niveles normales pasada obviamente esta emergencia hay que cumplir con los planes de preparación y respuestas que se deben hacer de conformidad al reglamento de seguridad y salud ocupacional del sector al que corresponde cada una de las empresas y se debe también aprobar los lineamientos de monitoreo y seguridad durante este periodo de aislamiento obligatorio para lo que es la protección y salud de los trabajadores durante este estado de emergencia también sabemos que durante este tiempo por decirlo así el trabajo que debe primar en las empresas que no prestan estos servicios esenciales que no están dentro de este rubro tiene que ser el trabajo remoto sabemos que el trabajo remoto es la prestación subordinada de nuestros trabajadores con presencia física en sus domicilios o en el lugar donde estén haciendo el aislamiento domiciliario ahora este trabajo remoto es de aplicación obligatoria reiteramos para aquellos trabajadores que han sido calificados ya por ustedes por las empresas como pertenecientes al grupo de riesgo conforme a lo que establece la resolución ministerial a 084 2020 del MINSA y que pueden ser por los factores de edad 60 años o por los factores clínicos que sean personas que tengan hipertensión arterial que tengan diabetes enfermedades cardiovasculares enfermedades pulmonares crónicas cáncer entre otras que sean de inmunosupresión este grupo de trabajadores sí o sí tiene que estar con el trabajo remoto y siempre y cuando obviamente sus labores lo puedan permitir durante no sólo el estado de la cuarentena reiteramos sino por los 90 días que se ha declarado esta emergencia sanitaria conforme al decreto supremo 008 2020 de SA ahora en los casos que para esos trabajadores las naturalezas de su labor no permite este trabajo remoto se tiene que aplicar lo que es la licencia con gozo de haber sujeta a una compensación posterior ahora para el caso de los trabajadores que no conforman este grupo de riesgo los trabajadores perdón las empresas deben también otorgar el trabajo en primer lugar el trabajo remoto si es que no son compatibles sus labores con el trabajo remoto pues también se otorga una licencia con gozo de haber compensable ahora es posible acordar o pactar este tipo de compensación como puedo yo aplicar esta compensación hay varias hay varias formas nosotros podemos sugerirles por ejemplo la suscripción de convenios individuales con estos trabajadores primero podría ser compensando los días estos días con vacaciones pendientes o de goce o vacaciones adelantadas y que eso voy a tocarlo un punto más adelante podemos también acordar de manera individual ya había un micro perdón y me había un micro prendido acordar también la compensación contra remuneraciones futuras eso quiere decir que el trabajador va a devolver en resumen va a devolver el monto que ha recibido como licencia y una posibilidad también adicional puede ser el convenio individual acordando la compensación de los días de licencia con un trabajo en los días de descanso semanal obligatorio con ello por ejemplo si el día de descanso semanal obligatorio es el día domingo y han acordado que el trabajador va a laborar el día domingo no estamos compensando solamente 8 horas sino vamos a compensar 16 horas entonces hay estas alternativas para poder recuperar esta licencia con goce de haber que se otorgó en su oportunidad sabemos que la comunicación también del trabajo o la implementación del trabajo de remoto debe ser obviamente a través de alguna comunicación que hace el empleador ya sea por soporte físico o digital siempre y cuando le permita dejar una constancia de ello al propio empleador de que le está comunicando cuáles van a ser las nuevas funciones el horario que va a desempeñar su disponibilidad obviamente el trabajador tiene que estar disponible durante el periodo que se está de jornada que se está aplicando puede ser la jornada laboral puede ser no debe exceder de 8 horas diarias ni 48 semanales se permite la distribución de estas horas siempre y cuando no exceda de los 6 días a la semana también y también es necesario que en esta comunicación informe el empleador a sus trabajadores cuáles son esas medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que estos trabajadores deben observar en sus domicilios o en los lugares del aislamiento social por ejemplo los más frecuentes son los trastornos muscoesqueléticos la fatiga visual la fatiga mental los riesgos que se puedan asociar a los distintos equipos que el trabajador puede estar utilizando las condiciones ergonómicas de postura porque también muchos están de repente sentados conectados a un sistema trabajando y también a esas condiciones psicosociales a los que pueden estar afectos si es necesaria esa comunicación por parte de los empleadores y también los equipos otra pregunta que también hacían es que los equipos y los medios por los cuales se desarrolla el trabajo remoto no necesariamente puede ser otorgada por el empleador también puede ser puesta por el propio trabajador y de manera posterior pueden ser pueden conversar ambas partes y ver si hay alguna posibilidad de que sea eso retribuido obviamente considerando también las condiciones económicas en las que se puede encontrar la empresa por último en este trabajo remoto respecto a lo que es el trabajo remoto no olvidemos que como empleadores no deben afectar la naturaleza del vínculo laboral tampoco se debe afectar la remuneración ni demás condiciones económicas solo podrán evitarse o no se pagará por decirlo así aquellas condiciones económicas que se encontraban sujetas a la asistencia del trabajador por ejemplo al centro de trabajo aquellas comisiones de repente que se podían generar mes en post de mes eso sí podría verse efecto pero aquello que regularmente venía percibiendo el trabajador como la asignación familiar no debe verse afectado una de las preguntas también recurrentes que nos han venido haciendo es respecto a sus contratos de trabajo a plazo fijo que están en vigencia y vencen durante este estado de emergencia el término de un contrato de trabajo también el término de un convenio de prácticas de una modalidad formativa es una causal válida de conclusión de la relación laboral si esta vence dentro de este periodo de emergencia aplica ese vencimiento legalmente no va a haber ningún tipo de cuestionamiento o observación salvo las que podemos siempre hacer hincapié de repente a nuestros clientes que es el tema de la desnaturalización por la falta de causa objetiva o porque de repente en el caso de la modalidad formativa siguió trabajando si no se le hizo una nueva renovación o en todo caso estuvo haciendo labores que siguieran de la empresa y no eran de modalidad formativa entonces esos obviamente si son cuestionamientos que van a seguir vigentes y que no se van a descartar por este estado de emergencia pero en principio y de manera legal el plazo de vencimiento de un contrato de trabajo de una modalidad formativa aplica en el contrato la fecha que se ha pactado en el contrato y surge en el caso de los trabajadores la obligación de la empresa de cancelar los beneficios sociales dentro de las 48 horas de haber concluido el vínculo laboral ¿qué pasa con el periodo de prueba que se ha establecido en los contratos de trabajo? ¿podría yo aplicar el periodo de prueba para poder cesar? necesito reducir costos entonces eventualmente no se podría ¿por qué? porque la la finalidad del periodo de prueba es evaluar los conocimientos y las actitudes desde un trabajador al inicio de un contrato y en base a eso poder determinar si es que continúa o no laburando entonces la finalización aplicando el periodo de prueba por este estado de emergencia no estaría respondiendo a lo que es el fin del periodo de prueba por ello si es cuestionable no se recomienda ser usado durante durante este estado de emergencia ahora se puede suspender la mayor pregunta que nos han también venido haciendo y si es un poco controvertida porque hay distintas posiciones al respecto es si podemos suspender la prestación de los servicios de nuestros trabajadores en aplicación de las causales de fuerza mayor o caso fortuito esta suspensión temporal perfecta de labores que se acarrea que es por 90 días y que se acarrea por invocación de la fuerza mayor o caso fortuito legalmente es válida hay un procedimiento que debe observar que es la comunicación adelanto de vacaciones es necesaria la comunicación escrita al trabajador que es ya imposición de vacaciones a ese trabajador y presentar apenas el ministerio de trabajo presentar la solicitud de la suspensión para que ellos puedan evaluar ¿no? entonces es una posibilidad legal válida este fin de semana la ministra de trabajo ha salido a declarar específicamente por este punto y ha referido de que esta suspensión temporal de trabajo no debe ser aplicada durante este estado de emergencia porque no está dentro de las normativas especiales que ellos han decretado y en consecuencia iba a coordinar en estos días juntando con Zunafil y con el ministerio de trabajo para que adopten este criterio entonces es controversial porque legalmente si está permitido pero por la situación única que estamos viviendo la posición que van a tener estos entes reguladores y fiscalizadores va a ser el rechazo a estos trámites entonces aplicarlo hoy por hoy no solo va a generar una controversia vía instancia al ministerio de trabajo o Zunafil sino que también podría llegar podríamos incluso llegar hasta instancias judiciales para ver cuál sería en todo caso lo que podría primar entonces sí podría generarles una consecuencia futura aplicar esta suspensión temporal perfecta de labores ahora el descanso también han hecho hincapié a lo que es el descanso vacacional que es lo que sucede si tú has generado tú como trabajador has generado ya un récord vacacional o has pedido el adelanto de vacaciones antes del estado de emergencia y la empresa lo aprobó es válido que goce de las vacaciones durante el estado de emergencia porque ya hubo un acuerdo previo porque ya hubo una aprobación de la empresa previa incluso si la empresa no hubo ese acuerdo y la empresa optó por otorgar estas vacaciones o adelanto de vacaciones antes del estado de emergencia es válido que las goce situación que no se presenta ya durante el estado de emergencia en el sentido de que la empresa no puede imponer esas vacaciones no puede obligar a sus trabajadores a gozar de ese descanso vacacional pero sí podría acordarse con ellos hacer uso de ese descanso para poder evitar la compensación de horas que hemos visto con la licencia con goce de haber que eventualmente deberían de haber otorgado si se permite esta posibilidad tratándose por ejemplo en el caso de las empresas que que están hoy por hoy trabajando porque son empresas esenciales que prestan servicios esenciales y el trabajador en este estado de emergencia es un trabajador que está laburando y durante este estado de emergencia genera un récord vacacional es válido también que la empresa le programe sus vacaciones en este tiempo y salga no va a haber ningún cuestionamiento porque esta empresa no ha parado entonces esta empresa sigue trabajando en el caso de aquellos que en el caso de aquellos que no están trabajando es posible como lo he mencionado poder compensar por acuerdo mutuo con entre empleador y trabajador hacer este uso de descanso vacacional por la licencia de gozo de deber que se le entró en alguna oportunidad en cuanto a la norma que salió del retiro de CTS los empleadores o las empresas no deben emitir ni un solo documento este es un trámite que directamente puede hacer el trabajador con la entidad financiera que está custodiando sus depósitos de CTS y lo puede hacer hasta por un monto de 2.400 soles que los retirará libremente de los fondos intangibles que tiene y puede hacerlo de manera virtual de manera directa no necesita reitero la intervención de la empresa para su retiro ni expedición de cartas ni documentación ni nada y por último la suspensión del aporte previsional que también ha sido establecido por el decreto de urgencia el 3320 es una medida excepcional que solo va a aplicar para el pago de la remuneración que corresponde al mes de abril de este mes y que está suspendiendo la retención la obligación que tiene de retención y de pago del empleador respecto al aporte obligatorio del 10% de la remuneración asegurable que está destinada a la cuenta individual de capitalización y de la comisión sobre el flujo que se descuenta mensualmente a los trabajadores que se encuentran refugiados al sistema privado de pensiones por este mes de abril hay esta situación que debemos observar al momento de hacer el pago lo que sí deben mantener como obligación es los empleadores es que sí deben retener deben declarar y deben de pagar el monto que está correspondiendo al seguro de invalidez y sobrevivencia colectivo del sistema privado de pensiones ya que no debe verse afectada la cobertura de este seguro entonces eso sería todo son los aspectos más resaltantes más relevantes que hemos podido notar durante este estado de emergencia y que hemos tenido las consultas constantes y quedamos a su disposición para cualquier aclaración que puedan tener muchísimas gracias muchas gracias Claudia por tu participación en efecto el aspecto laboral es uno de los aspectos que el empleador tiene que tener muy en cuenta durante toda esta época de aislamiento social que nos ha tocado vivir conforme has ido dando tu exposición ya han regresado varias preguntas te voy a ir indicando algunas de ellas si el trabajador va a compensar la licencia con goce de haber trabajando más horas durante la semana ¿cuál es el tope de horas que puede trabajar diariamente? a ver debemos tener en cuenta que el trabajo la jornada en realidad no debe exceder la jornada ordinaria no debe exceder de 8 horas de 8 horas diarias o 48 horas semanales entonces tampoco podemos exigir pueden haber entre comillas vamos a decirle horas extras pero en realidad no calificarían como tal porque ya es la compensación de la labor no podemos exigirle que estén tampoco 14, 15, 16, 17 horas trabajando de manera constante porque también tenemos que ver un tema de salud de nuestros trabajadores por el tema de seguridad y salud de los trabajadores tiene el tiempo el sobretiempo que deben calcular deben hacerlo en base a eso en base también a las necesidades de sus actividades en base al rubro que también están desarrollando y dependiendo también de las medidas que obviamente acate o dicte el gobierno para eso tengamos en cuenta que es muy posible que la reinserción laboral que tengamos vaya a ser paulatina y es muy posible que sigamos también trabajando con el famoso toque de queda es muy posible que pueda ser variado eso también entonces hay que ver esas aristas conforme el gobierno vaya dictándolas para nosotros también medir el tiempo sobre labor por llamarlo de una manera que deben observar los trabajadores al momento de compensar por la emergencia en la que nos encontramos es factible modificar un contrato de 8 horas a 4 horas toda modificación en realidad de los contratos que en ese caso sería una reducción de la jornada de trabajo es válido siempre y cuando haya un convenio individual suscrito de por medio con el trabajador una cosa es un convenio un acuerdo y una cosa es una imposición lo que se debe evitar es la imposición porque si yo voy a reducirla de manera unilateral el trabajador puede decir que es una facilidad entonces también hay que tener cuidado con esto se puede siempre y cuando medie un acuerdo entre empleador y trabajador En el caso del pago de la subvención económica practicante se tiene que dar con normalidad por estos días de abril ya que sería imposible de que recuperen horas porque tienen clases en la universidad A ver en el caso de los practicantes para lo que es la subvención económica rige también la misma pauta de lo que es el pago de la subvención el tema de de la universidad recordemos también de que ellos están hoy por hoy siendo también sus clases de manera virtual entonces lo que habría que hacer en todo caso es ver la mejor forma de compensación ya sea en otros días o modificar de repente sus horarios para que puedan ellos eventualmente participar y poder conversar y compensar esas horas que no han trabajado Bien muchas gracias las siguientes preguntas van a ser contestadas por interno por la doctora Claudia Chávez le agradecemos a todos por su activa participación tanto en la opción de preguntas y respuestas y la opción de chat ahora ahora finalmente damos el pase al doctor Javier Cornejo abogado señor del estudio Muñiz Arequipa jefe del área penal quien también nos dará sus alcances respecto de esta área de especialización muchas gracias muchas gracias doctor Marco bueno es un gusto saludarlos a todos ustedes amigos clientes a pesar de la coyuntura específicamente hay ciertas dudas respecto a los delitos que se pueden cometer en estas circunstancias que nos ha tocado vivir en el estado de emergencia puntualmente en realidad la respuesta es todos los delitos se pueden cometer de hecho hay ciudadanos que vienen siendo detenidos por delitos comunes que vienen siendo sometidos a requerimientos de prisiones preventivas incluso como robos como hurtos todos pero en este escenario en particular las empresas y sus trabajadores o funcionarios se encuentran expuestos creo yo a una lista reducida de delitos por ejemplo delitos contra la seguridad y la salud de los trabajadores que justamente lo acaba de mencionar en el tema laboral la doctora Claudia Chávez otro delito que se podría cometer o que las empresas están expuestas durante este tiempo es el de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas o violación de medidas sanitarias o falsedad genérica falsedad ideológica voy a ir explicando un poquito cada una de ellas en base a algunos ejemplos concretos que algunos clientes han ido preguntando en el transcurso de estos días por ejemplo hasta qué punto un policía o un miembro de la fuerza armada por ejemplo puede intervenir un vehículo particular y esto es bastante interesante porque en realidad ni en el decreto supremo 044 ni en el decreto supremo 046 2020 que declara el primero el estado de emergencia y el segundo precisa el artículo los alcanzos del artículo 4 del decreto supremo 044 hay una excepción para que los vehículos del sistema los vehículos particulares del sistema financiero puedan transitar es decir hay una excepción clara para vehículos particulares del poder ejecutivo o del poder legislativo o de aquellos vehículos que se dedican a los servicios esenciales pero en ninguno de estos dos instrumentos legales hay una excepción clara para vehículos propios del sistema financiero sin embargo posteriormente a la adacción de estos dos decretos supremos el ministerio del interior y el ministerio de defensa brinda un comunicado comunicado en el que autoriza a que los vehículos particulares del sistema financiero puedan transitar libremente sucede que en algunos sitios del perú también hay videos circulando en redes sociales los policías han intervenido a los vehículos particulares de funcionarios bancarios porque entienden como al inicio de mi comentario que ninguno de estas dos normas los faculta a poder circular sin embargo como les repito hay un comunicado y además expresamente en el punto 6.4.3 del protocolo para la implementación de las medidas que garanticen el libro tránsito de los vehículos y de las personas que está aprobado por una resolución ministerial que es la 304 2020 del 17 de marzo se precisa que los vehículos vinculados al sistema financiero pueden intervenir entonces si es que la policía o las fuerzas armadas intervienen y pretenden retener la licencia de conducir o la tarjeta de propiedad de alguna persona que trabaja en el sistema financiero y que está conduciendo su vehículo particular es factible denunciarlo al miembro de la policía o de las fuerzas armadas por abuso de autoridad o incluso recurrir a la fiscalía de prevención del delito para que se exhorte a dichos funcionarios o a dicha entidad me refiero a la policía y a las fuerzas armadas para evitar un uso abusivo de las facultades que le han sido otorgadas por el gobierno en el mismo sentido nos hicieron una consulta de si nosotros los abogados podemos circular libremente para poder defender en principio a una persona o a un trabajador de una empresa o a la propia empresa yo creo que cuando una persona es vulnerada en sus derechos y tiene que ir a presentar una denuncia como el caso que acabo de citar brevemente no es necesaria la presencia de un abogado defensor bastará el asesoramiento virtual pero en algunos casos como cuando más bien la persona el funcionario es llevado a la fiscalía es trasladado a la policía si será necesario acudir a el servicio de prestación de servicios profesionales que es una excepción que brinda el decreto supremo 044 para que ciertos profesionales relacionados a las actividades y a los servicios esenciales permitidos por ambos decretos supremos puedan desempeñarse entonces yo entiendo que la labor de los abogados de tutelar o de cautelar los derechos de las personas que están siendo intervenidas indebidamente entra dentro de este rubro o si deben si pueden participar y pueden circular para el ejercicio de su profesión ahora ¿qué sucede cuando por ejemplo otra de las preguntas que nos realizan con bastante regularidad es ¿cómo como empresa de salud o del sector salud qué contingencias penales se pueden presentar durante esta emergencia sanitaria y cómo evitarlas? Bueno les decía hace un momento y ahora para terminar de explicarles ¿cuáles son la lista de delitos a los que las empresas y sus trabajadores están mayormente expuestos? Creo yo que uno de los delitos que mayor número de denuncias o de procesos va a tener durante esta etapa es la violación de las medidas sanitarias que simplemente sanciona a quien sin estar facultado sin tener justificación alguna incumple la cuarentena o el toque de queda ahí hay una sanción de hasta tres años de pena privativa de libertad ¿y qué pasa si por ejemplo no solamente sale a la calle sin estar justificada su salida sino que además tramita este pase especial de tránsito que tiene carácter de declaración jurada mintiendo sobre su sobre la naturaleza de por qué tiene que salir eso significaría que se cometería ya no solamente el delito de violación de medidas sanitarias sino otro delito más y se sumarían las penas me estoy refiriendo al delito de falsa declaración en procedimiento administrativo o falsedad genérica o falsedad ideológica allí las penas pueden llegar a ser superiores a los cuatro años es decir si es que una persona falsifica miente en su declaración para el pase especial de tránsito y con eso sale a la calle es muy posible que un fiscal ante la captura que haga la policía pueda pedir prisión preventiva para una de estas personas es muy posible porque tendrían que sumar las penas y sumadas las penas de estos dos delitos se superan los cuatro años otro de los delitos a los que está expuesto una empresa ya no solamente del sector salud en general es a la propagación de enfermedades contagiosas como lo decía que tiene hasta diez años de pena privativa de libertad ahora creo yo que uno de los delitos que va a tener también mayor investigación en esta etapa va a ser el delito de violación a las normas de seguridad y salud en el trabajo que una empresa genere o busque que sus trabajadores asistan sin la protección adecuada al estado de emergencia que se ha dispuesto en nuestro país sin los sin las herramientas suficientes puede generar una investigación por este delito que también tiene hasta diez años de cárcel para los gerentes o representantes legales porque lo que se busca aquí es que los representantes legales de las empresas uno están legalmente obligados a cumplir con lo dispuesto en el decreto supremo 044 046 y demás normas que ha mencionado la doctora Claudia en la participación anterior y como que está legalmente obligado no puede excusarse y decir no yo no sabía que tenía que brindar esta herramienta de cuidado a la salud de mi trabajador se sobreentiende en este caso que el gerente el funcionario alto de la empresa tenía conocimiento y por lo tanto ha actuado dolosamente y es probable que se genere todo un problema legal penal que tenga que ver hasta con investigaciones por o perdón requerimientos de prisiones preventivas también se ha cometido creo yo durante este estado propio del nerviosismo de la ansiedad que nos invade a todos violaciones a la intimidad personal recordemos que compartir información personal acerca de si una persona está infectada contagiada con cualquier enfermedad incluyendo el coronavirus es un delito que está sancionado con hasta cuatro años de pena privativa de libertad y no solo eso sino que por ejemplo difundir ya no solamente el dato de la persona que está contagiada hubo un caso acá en Arequipa de una niña una chica que dijeron que fue al foro y contagió eso es un delito de violación a la intimidad pero ya no solamente eso les decía sino también cuando se comparte información por ejemplo de áreas que están más contagiadas que otras se podría investigar un delito de grave perturbación de la tranquilidad pública que tiene hasta seis años de pena privativa y libertad de hecho no recuerdo ahorita la zona del país pero hay un antecedente de un ingeniero geólogo me parece que compartió esta información en sus redes sociales en su ciudad donde estaba más focalizado el virus y ha sido detenido ha sido detenido por este delito grave perturbación de la tranquilidad pública espero que esto pueda servirles de alguna manera para que podamos salir adelante tomar las medidas preventivas para evitar procesos penales que siempre tienen resultados gravosos para las personas porque más allá de que no sean condenadas afrontar un proceso penal suele ser bastante complicado muchas gracias muchas gracias a ti Javier por la explicación que has dado a todos los participantes una pregunta que nos alcanzan por el cuestionario está relacionada a si aquellos trabajadores que laboran en empresas esenciales asisten a laborar y son detenidos por las fuerzas armadas y la policía ¿cómo deben proceder? Bueno en ese caso ellos están perfectamente habilitados para transitar para acudir a su centro de labores pero solamente a su centro de labores si es que son detenidos primero intervenidos y luego detenidos por la policía llevados a la comisaría lo que se debe hacer es en primer lugar recurrir a la inspectoría de la comisaría de la perdón de la Policía Nacional del Perú acá en Arequipa que da en la avenida Goyeneche recurrir para hacer una queja una denuncia disciplinaria contra el policía porque el policía está yendo más allá de sus atribuciones podría denunciarlo penalmente como lo decía hace un momento por delito de abuso de autoridad ante una fiscalía penal o ante una fiscalía de prevención del delito la diferencia entre estas dos últimas denuncias es que en el primer caso una fiscalía penal se va a investigar al policía y probablemente se lo sancione mientras que en la segunda opción de recurrir a una fiscalía de prevención lo que se va a generar es que va a ser menos gravoso para la policía o para la institución que de repente no ha entendido bien el mensaje o las normas y lo que va a hacer un fiscal de prevención es exhortar a la policía o a las fuerzas armadas a la entidad no a la persona sino a la entidad a que capacite adecuadamente a sus policías a sus miembros para evitar estos abusos porque repito uno de estos trabajadores está perfectamente habilitado a circular si por alguna emergencia tengo que salir de mi domicilio a partir de las 8 de la noche puede ser atender a algún familiar que se encuentra delicado de salud y soy detenido ¿qué alternativa tengo para poder justificar esta salida durante el toque de queda? Claro de hecho en la propia resolución ministerial que les mencionaba hace un momento en la 304-2020 del Ministerio del Interior se faculta a que las personas que tengan alguna emergencia de carácter sanitaria o de salud puedan salir incluso utilizando los vehículos particulares siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos como que la velocidad no supere los 30 km por hora luces intermitentes y las luces internas del vehículo prendidas para que el policía que obviamente me va a intervenir no me va a detener me va a intervenir yo le pueda explicar que estoy viviendo una situación de emergencia y puede pasar de hecho a un cliente en la ciudad de Lima le sucedió eso su esposa lo trasladó desde su distrito hasta tres distritos más allá y obviamente tuvo que ser intervenida intervenida por la policía pero explicando que se trataba de una emergencia de salud no hubo ningún inconveniente ningún policía podría detener si es que hiciera ello nuevamente incurriría en un delito el policía que es el delito de abuso de autoridad Muy bien muchas gracias doctor Javier Cornejo por tu participación como indicamos desde un inicio todas las preguntas están siendo absueltas a través de la opción preguntas y respuestas que aparece en la parte superior del sistema Zoom algunos de los participantes también lo están haciendo vía chat también se les está respondiendo por esa vía para nosotros ha sido un gusto participar junto con ustedes el día de hoy en nuestro quinto webinar vamos a estar comunicándoles posteriormente cuando procedamos a hacer un nuevo webinar pero también es bueno que ustedes estén al tanto de los productos legales que el estudio Muñiz tiene y que de seguro los va a poder ayudar a tener algunas respuestas inmediatas frente a sus dudas posteriormente también daremos a conocer nuevos productos legales que nosotros estamos emitiendo en beneficio de cada uno de los clientes con la finalidad y público en general con la finalidad de que puedan despejar todas sus dudas que finalmente se originan mi nombre es Marco Antonio Segarra Díaz socio director del estudio Muñiz de Arequipa y les doy las gracias por haber participado el día de hoy en este evento hasta una próxima oportunidad y les doy las gracias 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 y les doy las gracias